¡Hola y muy buenas a todos gente! Bienvenidos de nuevo a Digimon Story Cibersled. Primero, debo disculparme porque en el anterior episodio os dejé colgados. ¿A qué se debió esto bien? Hubo un problema a la hora de seguir grabando. Resulta que mi disco duro del ordenador se quedó finalmente sin espacio. Estas grabaciones ocupan una barbaridad. Y los últimos 5 minutos de grabación que había hecho se perdieron. Por ende, la misión que teníamos con esta chiquilla de aquí, pues ya está entregada y ya tengo la recompensa. También, de todas formas era únicamente eso. Terminar de equipar los objetos, los diálogos con la señorita esta y tal. Básicamente nos ha hablado de una lista negra donde hay unos 30 integrantes. Bueno, 29 ahora que nos hemos hecho de uno. Nos ha hablado de la granja y también nos llegó... Que os lo voy a enseñar. Nos llegó esto. Nos llegó un mensajito y nos llegó esto. Y justo cuando lo estaba leyendo me di cuenta de que había dejado de grabar. Vamos a contestarle... Por lo visto en este sistema de granja no hay nada relacionado con la comida. Lo único que... Lo que nos piden es simplemente ciertas peticiones. Que de hecho voy a cumplirlas. ¿Cuánta pasta tengo todo esto? Vale. También, después, estuve entrenando un poco al equipo porque lo veía bastante flojito. Con relación a... Con relación al jefe al que nos enfrentamos. ¿Vas a comprar esto? Hostia, es que cuesta mucha pasta. Cuesta 5.000 yenes. Igual si el equipo lo otro va que chuta, ¿no? Bueno, y de paso vemos cómo es lo de la granja. Farma Island 1. Vale. Usa el botón derecho... O toca el botón izquierdo... O toca el... El stick izquierdo hacia la derecha para cambiar el focus sobre qué Digimon quieres prestar atención. Pusa X para ofrecerle comida al Digimon seleccionado. La básica comida es reemplazada con el tiempo. Así que... Así que vuelve con regularidad. Vale. Comandos. Entrenar Digimon. Puedes entrenar la habilidad de un Digimon dependiendo de su personalidad o del... Y de qué Digimon es el líder. Developer parece ser construir un objeto e investigar y encontrar ítems, básicamente. Vamos a hacer que investigue. Y de paso me gustaría darle carne. ¡Eh! ¡Jo, tío! Yo que te había dado carne con todo mi... Y una cosa. Suben de nivel. En todo este rato que hemos estado... Desde que lo dejamos en la granja ha subido a 7 niveles. Bueno, 6. Estaba al 7. Bueno, y ahora, como dije, he estado entrenando un poquito. No he tardado mucho. Y veis que ya el equipo está a muy buen nivel. Están todos al nivel 10. Están Dorumon, Agumon y Gabumon todos a nivel 10. Y Black Agumon está a nivel 15. Así que... Aquí lo tenéis, básicamente. El equipo. Y vamos a digevolucionar a... Agumon. Ah, otra cosa que no os he dicho tan bien. No solo se perdieron los 5 últimos minutos de grabación, también. He tenido que repetir todo lo que he hecho hasta aquí desde... Desde... Hace un par de episodios. Desde que empezamos. Desde que empezamos a investigar todo esto. Es decir, he tenido que volver a digevolucionar a 2 Botamon. Y a un... Y a una pre-evolución de Tsunomon. Coño, no me sale el nombre. Pinomon. Y luego, entrenarlos, volver a digevolucionarlos. Y todo esto haciendo las investigaciones. Tanto en el hospital como en... Como en Kounlun 2. Ha sido... Ha sido horrible. Ha sido largo. O sea, me ha hecho súper corto. Pero... ¿Qué ha pasado? Resulta que cuando me di cuenta de los problemas. Mi Play 4 no tuvo la mejor idea... No tuvo la mejor idea que reiniciarse antes de que hiciera un guardado. Con lo cual he tenido que repetirlo todo. Por eso, ahora... Que seguramente os habéis dado cuenta. Lo he recordado. Porque lo he visto yo también. Cuando le he dado a Digimon, la memoria es de 20. ¿Por qué? Porque aquí aún no he usado... Esto. Ahora ya vuelve a ser de 25. Y bueno, ya que estamos aquí... Vamos a digevolucionar a Blackagumon. Vale. ¿Puede digevolucionar a Growlmon? Es... Eh... ¿Perdona? ¿Es ese Skullgreymon? Eh... ¿What? Vale. No podemos digevolucionar a Blackagumon. Vale. Hombre, me tienta la opción de ir por la línea de Growlmon. Me tienta. Pero me gustaría mucho saber quiénes son los otros. Este no puede ser... No puede ser Skullgreymon. Skullgreymon es de nivel megacampeón. Sería saltarse un nivel de golpe. Que difícil decisión. Este es Tyrannomon, creo yo. O Dark Tyrannomon. Tiene que ser uno de los dos. Este ni... Ni para joler idea de quién es. Este tampoco... Tengo ni idea. La imagen se me parece a Skullgreymon. Pero me parece imposible. También podría ser Blackagumon. Pero lo descarto teniendo en cuenta que tenemos a Blackagumon. Vamos a digevolucionarlo a Growlmon. ¡Wow! Nuestra primera digevolución a campeón. Bueno, no. Segunda, perdón. Segunda. Aquí tenemos a Growlmon. Tiene buenas estadísticas, la verdad. Ocupa... Ocho. Ocupa ocho. Madre mía. Igual voy a tener que dejarlo en el banco tarde o temprano. Vamos a ver. ¿Qué quería yo mirar aquí? Ah, sí. Lo que estaba haciendo justo cuando dejamos el vídeo. Estaba equipando cosas. No las he cambiado, pero... Me di cuenta de que hay esto. Nos lo encontramos. Esto es lo que hacía. No eran boosts de batalla como yo pensaba. Eran equipaciones. Podemos aumentar el ataque o aumentar la velocidad. Agumon y en este caso le quiero aumentar la velocidad. Tiene muy buena fuerza. Así que no necesita... La barrera pánico se la voy a dejar. Por si acaso hay algún Digimon que nos enfrentemos que nos ataque con mucho pánico. Y esto de momento también se queda tal cual. Y Growlmon pues se queda ahí. Antes de nada... Estoy andando mucho en el menú. Lo siento. Lo siento mucho, pero... Quiero comprobar estas cosas. Nivel 27 de máximo. Nivel 27 de máximo. Nivel 27 de máximo. Ojito. Bueno, vamos a dejar el Digilab. Vamos a tardar lo nuestro en... En evolucionar a estos a campeón. Vale, quizá... Quizá lo más probable es que los acabe evolucionando al 15 o al 17 por ahí. Por puñetera falta de paciencia. Desconectarse. Vamos a desconectarnos y vamos a volver a la agencia. A coger la otra misión. ¡Eh! Ha salido una nueva. Vale. Recompensa. Ya veo que se ha estado trabajando duro por Mireille. Buen trabajo. Vosotros dos... Parece que... Estáis... Os estáis volviendo... Un... Un... ¿Qué? Un... Supongo que un dúo dinámico. Vale. Vamos a ver qué misiones tenemos ahora. Un nuevo caso ha sido añadido. Un... Dificultados. Quizás deberíamos hacer esto primero. Vamos a hacer... Vamos a ir por orden. Cliente... Un empleado de compañía de juego. Lugar sin yuku. Mi teléfono... Mi... Phone game... Ah, mi juego de teléfono ha... Ha salido. Pero hay un gran bug en él. Por favor, que alguien me ayude. Bank expansion. ¡Oh! Una expansión para el banco. Mola, mola. Vamos. Me pregunto si más adelante... O en algún momento podremos comprar las memorias para... Ah, mira. Nos están... Debería verificar esto. Sí. Eh. Eso es... Entiendo. Adiós. Me da que no has tenido buena suerte con tus negocios. ¡Llegas tarde! Joder, tranquilo. ¿Cuánto tiempo crees que he estado esperado? Tío, tío. Calma, calma. Calma, calma. Calma. Ese era mi jefe justo. Con el que estaba hablando era su jefe. Siguiente. Eh. Bueno. Pero de todas formas asumo que estás familiarizado con el caso. Soy el productor... El jefe de producción. Y hoy es el momento en el que lanzamos una aplicación de juego que hemos creado. Cuando tú progresas a través del juego y llegas al boss... Hay un error que siempre... Congela la imagen. Que siempre salta y congela la imagen. Ah. Estoy demasiado cansado para esto. ¡Estoy acabado! Joder, tío. Qué dramático. Entonces, supongo que eres el ciberslot. ¿Puedes...? Eh... Por favor. Necesito que me ayudes a solucionar esto cuanto antes. Sigo sin saber que es exactamente ASAP. Pero es ahora mismo cuanto antes. Ah. Esto es terrible. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? Venga. Vamos allá. A ver qué pasa. ¡Oh, qué chulo! ¡Oh, qué chula esta zona, tío! Mira cómo mola. Mira cómo vamos dejando el rastro, tío. ¡Cómo mola, tío! ¡Qué pasada! Bueno, ya vais a ver también que nuestros Digimon tienen ataques nuevos. Por ejemplo, Drummond ha aprendido Wolkenapalm, ataque que ya tenía Coromon, ahora Agumon. Y tiene ahora como ataque base, como ataque propio de Limon, el cañón de metal. Vamos a usarlo. Parece que vamos a hacer que vamos a hacer muy dañinos. ¡Oh, qué hostia! Son de tipo vacuna. Vale, Agumon va a ser neutro. Agumon ahora tiene Pepper Breath. No es neutro porque resulta que el otro es planta y nuestro Agumon es fuego. Lo que estoy viendo malo del equipo, bueno, sube Grummond de nivel evidentemente porque está abajo. Lo que veo mal del de nuestro equipo ahora mismo, esto es para el Digilab, ¿no? Sí. Es que tenemos dos de tipo fuego y a su vez dos de tipo datos. Con lo cual nos limita bastante en ciertos combates. Por ejemplo, cuando tuve que repetirlo, ya había DigiEvolucionado a los chicos. Y... ¿Qué es eso? Bueno, yo voy a coger los cofres lo primero. Lo primero, lo primero. Ah, Tocomons. Y me di cuenta contra Grummond que si nos toca un tipo virus, solamente Agumon puede lidiar contra él. Lo cual es bastante feo. Cabe reconocerse. Vale, Topacio. Más Tocomons. Lo bueno de este reinicio es que me ha servido para encontrar más monedas. Algo tenía que sacar. Muy bien, chicos, muy bien. Mira, otra medalla. Vamos a ver. ¿Qué es esto de aquí? Bueno, primero inspeccionamos. Vale, no hay nada. Ah, es un pequeño pollo, mon. Sí, sí. Ah, falla... Falla otra vez. Iba a decir falla again. Ja, ja, ja. Este boss es demasiado fuerte. Nunca podré derrotarlo. ¿Eh? ¿Se está fastidiando el juego porque estoy aquí? Ese empleado no es capaz de solucionar el juego. Está en problemas, ¿verdad? Pero no puedo parar de jugarlo. Estoy totalmente enganchado. Si es realmente lo que quieres, ven aquí. Ah, vale, que peleemos contra él. Bueno, es un pollo, mon, ¿sabes? No es... ¡Wow! ¡Qué hostia nos ha pegado, chaval! Vale, no es un pollo, mon normal. Es un pollo, mon boss. Vale, retiro lo dicho. Solo pega fuerte. No aguanta. Bueno, para aguantar un ataque de un principiante. Muy bien, muy bien, chicos. Subimos todos de nivel. Pues lo dicho, les evolucionaré. Oh, perdí la batalla también. ¿Qué puedes hacer, verdad? Bueno, es una promesa. Venceré el boss tan pronto como se solucione ese bug. Me parece bien, venga. Ah, ¿puedes ir a hablar con el empleado por mí? Decirle gracias por el increíble juego. Nos vemos. Oh. Me encanta la musiquita. Oh, qué bonito. Llegas tarde. ¿Cuánto tiempo esperas hacerme esperar? Podríamos decir. Para darle un poco más de dramatismo. ¿Me estás escuchando? Si trabajaras aquí, estarías quemado. Estoy hundido en el problema y tú simplemente desapareces. Que eres muy frío. El juego está funcionando. Y ha empezado a correr y está funcionando. He vencido al boss y he progresado más allá. Gracias, gracias. No sé cómo lo has hecho para arreglarlo, pero muchas gracias. Te enseñaré... Te enviaré la recompensa a tu oficina. Ah, ahora no estoy quemado. No estaré... No seré quemado, mejor dicho. Oh, mensajito. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ah, mira. Vaya. Así que también nos hacen preguntas. Quiz time. ¿Qué caballero real... Puede cambiar su modo a modo leopardo? Bueno, a ver. Entiendo que quieran poner preguntas. Pero esta pregunta en este caso es demasiado fácil. Yo no sé qué Digimon puede cambiar a modo leopardo. Ahora lo sabré. Pero si me ponen arriba Leopardmon, que creo que ni existe, Ofanimón abajo y en medio Magnamon, la respuesta es evidente. Es Magnamon. Ninguno de los... El primero porque creo que no existe. Y el segundo no es un caballero real. Si esa es la respuesta correcta, fliparé. ¿A quién quiero engañar? Voy a flipar si me dicen que Magnamon puede cambiar a modo leopardo. Ah, mira. Podemos ir a... A ver. Vamos a ir. ¿Recordáis? Vinimos aquí antes a la casa de... No veo qué sentido tendría venir aquí. Supongo que más adelante nos tocará. Volvamos a Nakano. Hostia, me ha molado mucho esa forma. Y esa forma de actuar del Digimon en sí, jugando a un juego. Me ha molado mucho. Este juego está muy bien hecho. Está hecho con mucho cariño. Vale. Tenemos una expansión de banco. ¡Gran trabajo! ¿Qué te parece si pongo una copa de café por los problemas? No, gracias por Dios. No quiero saber más de esos cafés. Vale. La cliente es nuestra propia jefa. Es un caso personal. Ayúdame con... Caso Matayoshi. Discreción requerida. Vale. Nos da pasta. Muy poquita. Nos da CSP. Y nos da una cápsula... Dos cápsulas SP2. Parece que hay un criminal llevándose a sí mismo... Cara digital misteriosa. Vamos a dejarlo en inglés. Mysterious Digital Face. MDF. Ha avisado a la policía sobre sus planes criminales. Dice que... Shinjuku Matagi. Un policía que vive en Shinjuku. Ha avisado de que a ese policía le van a robar información secreta. ¡Ostras! Es una amenaza gorda. Esto, por supuesto, es una situación con la que la policía tiene que lidiar. Se han puesto al detective Matayoshi al cargo de la investigación cibercriminal hasta que cambie esto. Estos incidentes dramáticos tienden a herir el orgullo de la fuerza policial. Si el criminal se las arregla para robar los datos y... Salir sin... Y escaparse, vamos, sin que le pillen. Todo lo que... Todas las culpas que recaerán sobre el detective Matayoshi. En ese caso... Es por eso que este caso va a ser duro para nosotros. Así que necesito que ayudes a Matayoshi con la investigación. ¿Te parece si... ¿Eh? ¿Entiendes a qué me refiero con... Discretamente o de forma... Bueno. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Quién es este individuo? MDF. Al parecer él fue inspirado por el criminal Multicara de Rampo Edogawa. Si alguien sabe en qué anime salió este nombre, Rampo Edogawa, que lo ponga abajo en comentarios. Y se hizo su nombre a partir de ello. Volviendo entonces. ¿El misterioso criminal ha inspirado terror y locura a los niños? Kogoro Akechi. Es su nombre. Su... Su grupo era un rival de jóvenes detectives. Por Dios. O sea, alguien tiene que saber en qué se lo estoy pensando. ¿Sabes algo sobre ello? Porque es un... No sabes nada sobre ello porque es un poco antes de tu tiempo. Actualmente... Ni siquiera la gente... Incluso la gente de mi generación es demasiado joven para conocerlo. ¿Quién es Shinjuku Matagi? Nunca he oído hablar... Nunca he oído esa frase antes. Es más como un nombre. Como un apodo o alguna especie de nombre corto. Al fin del día... Será conjurado detective en un tienda. Pero se lee policía. Matagi... Significa... Ver a Hunter. Vale. Peculiar. ¿A qué te refieres con... Discretamente? Matayoshi no es muy bueno en este tipo de cosas. Así que le pre... Le... Le pregunté... En privado si necesitaba ayuda. Detiene Matayoshi y dijo... Esto es un tema de orgullo... Sobre mí mismo y la fuerza policial. Y rehusó. Pero no voy a ceder esto tan fácilmente. Y lo voy a soportar de forma cubierta. Así que ponte a trabajar lo más rápido posible. ¿Eh? ¿Quieres saber algo más? Esto es... Esto es sobre la información robada a la policía. Así que... Intenta... Intenta ir y preguntar a grupos de... Zooks on the Street of Information. Supongo que... Zooks... No sé qué se refiere con Zooks. Intentaré... Lo intentaré y... Vamos, que intentará encontrar eso. Ve... Nos manda a... A Coulon... Y que preguntemos por ahí. Mysterios Digital Face. Vamos para allá. ¿Nos ha contestado Clocommon? ¿Existe Leoparmon? ¿En serio? Existe. No me lo puto, creo. Hombre, igual es un cambio de traducción al inglés. Igual. Hombre, que se me ocurra... Igual era Dufmon. Igual. Es que... A ver... Con este tipo de juegos... Al traducirlo al inglés... Hay este problema. Y es que Digimon... Tiene nombres de Digimon... Que son diferentes en inglés que en español. Y a su vez diferentes que en el idioma original. Iba a decir en gallego. Ya no sé ni lo que digo. Vamos a Coulon este. El caso es que... ¿Cómo decirlo? Hay algunos que cambian muchísimo. Pero muchísimo. En este caso Leoparmon. No tengo ni... Ni zorra idea de quién es. El único que se me ocurre con forma de Leopardo... Es Dufmon, pero... Que aparece en la quinta temporada. Se enfrenta... A Yoshino y al Ikuto. Y es cuando despriectan el modo explosivo. Me pregunto si en este juego habrá modo explosivo. Molaría un cojón. Vale. Bla, bla. No parece que me haya dado mucha información. Vale. Enemigos. Nada, contra esto podemos lidiar muy fácil. Dormón que pega aquí. Nada, estamos muy rotos. Poca cosa puede... Puede trascender nuestro poder ahora mismo. Mira, vamos a hacer una cosa. No voy a devolucionar a los Digimon. Hasta que no pasen. O del nivel 18. O hasta que encontremos una pieza más. De estas que aumenta la memoria del grupo. Cuando ocurran esas dos cosas. Es decir, estemos a más del nivel 18. Y encontremos una parte. Los devolucionaré. Así que quieres unirte a mi equipo. Definitivamente. Que nos volverá más hermosos. Creo que lo he dicho. Oh, no conozco nada sobre eso. Más importante. Date prisa y únete a Zaxxon. Prometo que te tendré... Que te trataré realmente bien, básicamente. Hombre, si una chica te dice eso, pues vas. Porque sabes lo que puede significar. Pero no. Vale, a ver qué nos dice este señor de aquí. ¿Estás buscando por alguien? Sí. ¿Por qué esconderlo? Es el... Yo soy el grande. Vale, ¿eres tú? ¿En serio? Nada, pero me ando. No conozco a ese tío. Básicamente. Paso a decir el nombre. Es demasiado ridículo. Vale. Vamos a mirar si en este lado hay alguno. No. Eh... Dos gomón aquí. Yagomón aquí. Ya me estoy empezando a adaptar más o menos a... Al sistema este de tipos. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué ha salido eso? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Vale. A ver si aquí hay alguien. Dejémoslo. Si vuelve a pasar, pues ya intentaré prestar más atención. Eh... Vale. Una cosa. ¿Cuál es el nivel máximo de Growlmon? 37, vale. Joder. Es que al paso que vamos, vamos a tener un mega campeón en nada. Bueno, en nada. Llevamos 9-10 episodios de esto ya. No lo sé. A día de hoy he editado solamente los primeros... Los primeros 4 episodios. Vale. Aún quedan gigas libres. Me voy a volver puto paranoico ahora con los gigas. Después de... Es que menuda mala suerte. En serio. Perder datos al final del vídeo y después resulta que tengo que repetir toda la historia hasta el punto en el que estábamos. Madre mía. Jamie, maldita suerte. Bueno, la compreso teniendo suerte en Smythe. Nos amo. Sí, he oído algunos rumores acerca de ello, pero no demasiado. Si hay algo interesante actualmente sobre ello... Haz de no saber, básicamente. Es que make sure... Ten por seguro que te lo haré saber, pero después ponía que a sí mismo. Toma. O eso, o estoy ya en plan gilipollas y ya no sé ni hablar. Que por cierto, siguen estando ahí en la chica esa los Agumon con traje y tal. No quiero sacarlos de ahí todavía. ¡Eh! Este tiene algo interesante. Sí, por supuesto que lo sé. El MDF es un tópico caliente, podríamos decir un trending topic, por aquí en este momento. Las policías... La policía... Bueno, los policías o la policía está preguntando... Me ha estado preguntando algunas preguntas antes. Me ha estado haciendo algunas preguntas antes. ¡Joder! Ya no sé ni puto hablar. Me cago en mi puta vida. Espera. ¿Estás preguntando alrededor sobre él? Bueno, no estoy diciendo que no... Nada... A la policía. Policías y hackers son enemigos, ¿sabes? Este incidente es particularmente embarazoso para la policía. El... Bueno, embarazoso. Sería más bien... Vergonzoso. También. Pero como son sinónimos... El criminal admitió... El crimen antes de cometerlo. Conozco al hacker que odia a la policía tanto... Más que nadie. Tal vez ese tío sea MDF. ¿Ah? ¿Quieres saber qué hacker es? Parece que se mueve por Shibuya. Es lo que creo haber entendido. Fiery, Moody y Shady. No conozco esos adjetivos. Creo que Moody significa... Creo que se refiere a una persona introvertida. Pero no sé. Vamos a tener que... Si lo queremos saber, vamos a tener que preguntarle a él. ¿El individuo está en Shinjuku? Vale. Parece ser que vamos bien encaminados. La única manera... Un camino u otro parece que nuestro... Por un camino u otro parece que nuestro criminal está en Shinjuku. Vamos a encontrarle él ahora mismo. Vamos a encontrarle él ahora mismo. Ostras. ¿Eh? Eres tú de la oficina de Kyoko, ¿verdad? Siento no poner voces, pero... Es que mi mente ya se sobrecarga demasiado entre... Leer inglés, traducir inglés y hablar español. Es sobrecarga de sistema. ¿Qué pasa con esa cara de mierda que hay en tu cara? Con esa expresión de mierda que hay en tu cara. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Eh? ¿Quieres saber lo que estoy haciendo? Estoy tras la pista de MDF. He venido a Aiden para preguntar por aquí acerca de él. ¿Es que el hacker que odia a las policías está en Shinjuku? Un hacker que odia a las policías, dices. ¿Pero cómo sabes eso? Bueno, gracias por la info. Si Kyoko te está metiendo en algo, quiero saberlo. Esto es problema de la policía. Es cosa mía ocuparme de ello. De todas formas, parece que el hacker que odia a las policías está en Shinjuku. Pues ya sabéis que toca. Toca irse y dirigirnos a Shinjuku. La verdad, las misiones secundarias en este juego están muy bien. Y eso que hemos visto, muy poquitas. Por ejemplo, una que nos ha llevado a un entorno nuevo. Y con un Digimon viciado a un videojuego. Esta que nos está contando datos bastante curiosos. Y que nos está llevando también... Está muy bien hecho este juego. Está muy bien hecho. Se nota que está hecho con mucho cariño. ¿Qué es esto? Hacker que odia a la policía. Vale, no nos ha dicho nada. Si no suena el sonidito, voy a pasar de leerlo. Cuando abrimos el candado, suena un sonidito. Si significa que la información es importante. No, vamos a tirar directamente a Shinjuku. Porque no creo que podamos sacar mucho más de aquí. Parece que igual esto os molesta. El que haga las misiones secundarias en live. Podríamos decir, en directo. Pero realmente renta hacerlas. Tus Digimon tienen que ir ganando un nivel. Nada, voy a pasar de él. Vamos a tirar de forma directa a Shinjuku. Si me pillan de camino, pues les interrogo. Pero si no, nada. Vale, y... Perfecto. Mira, una medalla de One Jamon. Oh, Grulmon aprende Walking Napalm 2. Ojito. Vamos a interrogar a esta chica otra vez. No ha sonado el sonidito, pero... En fin. Vamos a seguir. Ahí hay otro más. A ver, tú. Fijaos la diferencia ahora con un Gourimon. Tanto Dorumon como Gabumon le hacen daño reducido a la mitad. Solamente a Gabumon le hace daño doble. No sé si renta mucho esta combinación. Tendré que mirarlo. Hombre, yo sé que Dorumon y Gabumon cambian... No, Gabumon no. Pero Dorumon sí cambia su tipo en la línea evolutiva que quiero seguir. No lo cambia en instante. Eso hay que reconocerlo. Pero al final de su línea evolutiva lo cambia. Cambia tipo vacuna, si no recuerdo mal. Que sería el mismo problema de todas formas. Tener dos vacunas contra un tipo de datos tendría problemas. Lo ideal sería llevar un tipo virus. Por ejemplo, llevar a Clockmon, llevar a Gourimon. Que me extraña mucho que Gourimon sea tipo virus. Cuando fue un protagonista de una temporada de Digimon. Es peculiar. Vamos fuera. No sé, se me hace peculiar. No sé si alguno lo sabía ya directamente. Pero resulta peculiar. Y Gourimon también es tipo virus. También. Eso, ¿qué queréis que os diga? Yo no me los imaginaba como tipo virus. La evolución esta que tiene cuando está intentando evolucionar a nivel megacampeón. Esta que se convierte como en un dragón alado. Esa sí que podría considerarse tipo virus. Pero las otras no. No sé, no lo veo. Shinjuku. Vamos a Shinjuku. A ver qué podemos averiguar aquí. Parece que hemos llegado a Shinjuku. ¿Te encontraste con Matayoshi mientras estabas preguntando en Kunlun? Ya veo. Y le contaste información sobre Shinjuku. Si resuelve el caso por sí mismo, será genial. Solo para estar seguro, continuaremos nuestra investigación en Shinjuku. Me encanta esto, tío. Me encanta. Un juego de rol con toques de investigación. Me encanta. Soy simplón. Dejadme. Vale. Tenemos que... Deduzco que lo más lógico será ir al downtown. Ya que nos fuimos. Efectivamente. ¿Cuál es el problema? ¿Tienes algo a preguntarme? Un hacker que odia a la policía. Hay muchos personajes que me vienen a la mente. Estoy asustado. Realmente ahora... ¿Se han visto los hackers y la policía amistosos unos con otros? Por supuesto, hay algunos que van mucho más allá. Y desearía tener su suerte. Ah, ya veo a qué se refiere. Otro log. Vale. Otra pregunta. Vives a la... Vives solo. Es decir, vives sin tu madre. ¿Eso te hace sentirte solo? La mejor respuesta posible. ¿Cómo podría sentirme solo con amigos como tú cerca? Bueno, que con lo... ¿Cómo se sigue entrenando por ahí? A ver, policía. ¿Qué estás haciendo? ¿Puedo ayudarte con él? Este tiene información importante. ¿Un hacker que odia a la policía? Vi a ese tío. O la música, tío. Qué mal rollo. Él no parecía... Como un hacker. Pero realmente odiaba a la policía. Estaba susurrando algo odioso sobre la policía. Odioso no. Más bien... Como enfurecido. Es decir, con tono de odio. De ira. En el acceso a la estación. Vale. Pero no creo que realmente odie a la policía. Quiero decir... Venga. ¿Es tan... Guay? Algún día define... Algún día voy a ser... Bueno. Vale. Entonces no es introvertido. Tiene que ser una persona... Bastante extrovertida. Parece que tenemos que bajar aquí entonces. ¿No? ¿Ha dicho cerca de la estación? Quizás tengo que... Ah, también atrás había... Vamos a volver atrás entonces. Ese diálogo ha sido un poco peculiar con ese policía. Pero bueno. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Tal vez haya alguien a quien interrogar. Ajá. ¿Qué es esto? ¿Tienes algo que preguntar? ¿Quién demonios eres tú? ¿Te crees muy importante preguntando por aquí? Eres un policía, ¿verdad? Se parece mucho al tío de antes. ¿Te estás escondiendo detrás del poder que el Estado te da? ¿Tiranía? ¿Crueldad? ¿Esa es una violación de los derechos humanos? ¿Pero qué cojones me estás contando, tío? Porque acaba de gritar. Ah, vale. Se ha metido en el punto D. Tenemos que ir tras él. Vamos. Me ha encantado eso. Eso me ha encantado mogollón. Un bequimón. Vale, parece que nos tenemos que partir la cara con él. Odio a la policía. Los odio. Los odio a todos. ¿Preguntas? ¿Número de registración de la bicicleta? No tengo tiempo para eso. Necesito ir a casa. Mi show favorito de anime está por empezar. ¿Realmente parezco tan sospechoso? La policía es un enemigo. La policía es un enemigo. Vale, parece que nos vamos a tener que pelear con este beguimón. Bueno, se llamaba beguimón. Luego hay otro que es rojo. Y que los brazos acaban en... ¡Wow! ¡Qué hostia me ha pegado, chaval! Bueno, es tipo virus. Tengo que curarle. Aunque sea con una B, me da igual. Luego se pueden comprar. ¡Vaya hostia me ha pegado, chaval! Pero aquí algún mon va a hacer mucho daño. Pepperbred. Esto debería destrozarlo porque... ¡Wow! ¡Por tres, chaval! ¡Vamos con esto! ¡Bloobuster! Y esto me preocupa. ¡Uf! Le ha bajado la velocidad a Dorumon. Postwork en Napalm. ¡Bien! ¡Bien, chicos! ¡Bien! Y subimos todos de nivel. ¡Catorce, catorce, catorce y once! ¡Bien, bien, 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 bien! ¿Dónde estoy? Vale, estaba siendo controlado por el Digimon. Poseído por un Digimon. Ya veo, no puedo recordarlo. MDF. ¿Él robó los datos de la policía? ¿De qué estás hablando? Primero de todo, no soy un hacker. Admito que odio a la policía, pero... No sé qué es Vibe. Nací con algún tipo de extraño, sospechosa apariencia, puede ser. Así que en todo el mundo me malinterpretaba y me trataba como si fueras un enemigo. De todas formas, no... No conozco nada acerca de MDF. Quizás este tío era simplemente inocente. ¿Has capturado al criminal? Vale. Trae al criminal... A la estación y no dejes que... Retrive a batalleros y te vea. ¿Eh? ¿No era el criminal? ¿Estás seguro? Ya veo. Eso es un poco... Vale, no pasa nada. Básicamente dice, no pasa nada. Tenemos que hacer la investigación otra vez. Vuelve aquí. Si él no era el hacker, ¿qué estás haciendo aquí? Sorprendido, ¿eh? Quiero saber quién es él. Ese es el horrible MDF. Acabo de arrestar. ¡Era el poli! ¡Era el puto poli! ¡Qué bueno! Ah, como lo sabía, este tío no es un policía de verdad, ¿eh? Es solo un tío normal en un disfraz. ¿Qué esperabas de Detectiva de Matai Yoshi? ¿Te acabas de ganar el título de Shinjuku Matagi? Desde el principio nunca pensé que el criminal que lo hizo dio ahora a la policía. Shinjuku Matagi. Ese es mi nombre hace 10 años. La persona que conocía esto debía realmente gustarle a la policía. No, él debía pensar que eran completamente increíbles. Cuando yo iba alrededor de Shinjuku preguntando sobre él. Y persiguiendole, me vino a la mente instantáneamente. Cuando miré hacia él, encontré que él no era un policía de verdad. Hostia, la música me encanta. Está muy bien. Es un hack que aspiró a ser un miembro de un equipo cibercriminal. Ah, del equipo de cibercrimen de la policía. Pero falló en el examen de entrada. Elrond parece ser que se desmoronó y admitió que era el que había sentado la amenaza. Joder. Wow, la policía japonesa es realmente excelente. Tal y como para encontrarme tan fácilmente. Así que ahora voy a gastar cada día con esos policías. Bueno, supongo que no está tan mal. Bueno, parece que capturando a este tío... Capturar a este tío es nuestra propia recompensa, pero supongo que eso es suficiente. Supongo que debería darte las gracias por tu ayuda. Aunque en realidad no le hemos ayudado mucho, pero... Solo he sido capaz de capturarle porque tú me diste las pistas importantes. Tú me ayudas... Me salvaste la cara. Gracias por todo. Por favor, dale las gracias también a Kyoko. Y dile que lo siento por haberla preocupado. Hostia, qué bueno. Era el final el puto policía, tío. Qué bueno. Vale que me pareció raro, pero... A ver, después de Issa Thorne y de... De la serie que os mencioné antes, pues... No me lo esperaba, tío. Qué bueno. Entonces, el MDF estaba del lado de la justicia, podríamos decir. Te las has arreglado para mantener el honor de la fuerza de la policía y el detective en batallos. Sí, buen trabajo. Supongo que deberíamos reconsiderar nuestra opinión de... Nuestra baja opinión del detective en batallos. Yo no tenía una baja opinión de él. Tratamos de ayudarle de encubierto en un primer lugar. Pero hemos sido incapaces de encontrar al criminal por nosotros mismos. Él es un detective de élite. Un tío que sigue en instinto. Vale, sí. Básicamente eso. De todas formas, el Shinjuku Matagi... Matagi significa Bear Hunter. Creo que Bear Hunter es cazador de osos, ¿no? La persona que puede usar huellas dactilares y olor y el olor de un oso para track it down debe ser derribarlo y asegurarse su muerte. Por supuesto, es el nombre perfecto para el detective en matallos. Supongo que sí. Vale, otra investigación completada. Pillamos la recompensa. ¡Oh! Hemos subido de rango. Nos hemos convertido en starter ciberesled. Vale, lo de CSP es el rango. Pienso que el verdadero multif... El criminal multicarra será un... Era en realidad un fan de la policía. No sé qué spell de ese. Para mí es please, pero... Él es probablemente el... Hot Call, Personality Ever. Probablemente la primera persona con la personalidad fría y caliente al mismo tiempo. No sé, no entiendo lo de Hot Call en ese contexto. Vale, pues... Hecho esto... Aquí tenéis a nuestro equipo una última vez. Echadle un último... ¡Uh! Tenemos bastante pasta. 13.000. Está muy bien. Bueno, gente. Vamos a guardar. Eso lo primero. Vais a ver que tengo varios saves. Esta vez no me he querido arriesgar. Tengo dos. Así que vamos a guardar en el dos. Que está vacío. Y así tenemos los tres. Así que, gente. Lo dejamos aquí por hoy. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Ya sabéis, like y favoritos si os gustó. Comentad lo que queráis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidaos mucho. Y hasta la próxima. Chau. ¡Suscríbete al canal!